Estaban adhesivas las personas, efectivamente los golpeamos y de ahí opté en cortarle la garganta a Peter y ya de ahí le dije a Diego Cabañas que le cortara la garganta a las otras tres personas y efectivamente les cortó la garganta. Es la presunta declaración confesa del primer comandante de Tulcingo de Valle, Maurilio Herrera Quirós, quien este fin de semana apareció destazado y embolsado entre los jardines y juegos del Parque Bicentenario en ese municipio. En el video el hombre está de rodillas, presuntamente fue grabado unos minutos antes de su muerte y fue difundido a través de redes sociales por un grupo autodenominado Gente de Tulcingo. Tulcingo de Valle es un municipio de la Mixteca Poblana situado al sur del estado. Tierra de migrantes y también terreno fértil para el ingreso de grupos criminales que tejen redes delincuenciales entre Puebla, Morelos y Guerrero. Justo en esta región la más reciente historia de terror habría iniciado el pasado 14 de noviembre, cuando los cuerpos de dos hombres y dos mujeres originarios de Tulcingo fueron localizados degollados y con huellas de tortura en terrenos de Jilotepec, poblado de Huamuxtitlán, Guerrero. Fabiola, Santa, Gonzalo y Pedro habían sido reportados como secuestrados una noche antes del hallazgo. De acuerdo con la narración que hace el propio Maurilio Herrera en este video, el 14 de noviembre una compañera de nombre Jacqueline le pidió auxilio por un conflicto en el municipio de Chihuahuetlán, Guerrero, colindante con Tulcingo. El primer comandante le ordenó volver a la casa en el barrio de San José. Hasta ahí la siguieron las cuatro personas con las que discutió minutos antes. Frente al domicilio se habría desatado una riña a la que llegaron a poner orden elementos de la comandancia. El inventador Peter con sus tres acompañantes llegó al domicilio de Jacqueline, lo subieron a la patrulla y ya se trasladaron al punto del cojo, atrás de la capilla de Santa Cruz. En este lugar fueron ultimados y posteriormente sus cuerpos tirados en Jilotepec, Morelos, también colindante con Tulcingo. Así que todo indica que se trató de un ajuste de cuentas que deja la advertencia de que le ocurrirá lo mismo a quien mate a personas inocentes. Horas después de este hecho sangriento, el presidente municipal José Edgar García Ramírez reprobó lo ocurrido y anunció la baja de todos sus policías municipales. Se tomó la determinación de que ellos a partir del día de hoy dejan el cargo que ostentaban, haciendo de su conocimiento también que hemos realizado e iniciado la notificación correspondiente a las autoridades para salvaguardar la seguridad de todas y de todos. Pido muy atenta y respetuosamente a cada uno de ustedes estar atentos y por supuesto a mantenernos en calma. Así que Tulcingo de Valle se quedó sin policías en una región del Estado que ha sido un buen refugio para la organización criminal de Los Rojos, que tiene gran influencia en Morelos, Puebla, Estado de México y en la Sierra de Guerrero, y que además del tráfico de opio se le relaciona con delitos como extorsión, secuestro, homicidio, trata de personas y desapariciones forzadas. Blanquistela Leiva, Imagen Noticias Puebla.